Hoy México está de luto, hoy México está triste, pero también hoy México está luchando por reconstruirse y los mexicanos hemos demostrado una y otra vez que cuando enfrentamos la adversidad somos capaces de unirnos y de trabajar solidariamente. Esta vez unos con pico y pala, otros preparando comida, otros llevando despensas, otros más depositando dinero y algunos escuchando a aquellas personas que necesitan desahogarse porque han perdido todo. En estos últimos días he escuchado testimonios y he oído preguntas muy dolorosas para las que yo no tengo respuesta, pero estoy convencida de que lo que nos pasa es por algo y para algo y que no somos lo que nos pasa, sino aquello que hacemos con lo que nos pasa. Es decir, no depende de nosotros estas fuerzas de la naturaleza como los terremotos, los huracanes que últimamente han azotado a nuestro país, pero sí depende de nosotros cómo transformamos esas tragedias, esas desgracias en algo positivo, en algo que nos ayude a ser mejores personas, más compasivos, más comprometidos. Estoy segura que México se va a recuperar, pero va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero y confianza. Por lo tanto, no bajemos la guardia, sigamos unidos, trabajando hasta el cansancio. Fuerza México.